Atlas, el sueño que se hizo realidad, un sueño que se veía imposible, una ilusión que estaba latente, a pesar de tener largos 70 años sin poder levantar uno de los trofeos más emblemáticos de México, las esperanzas, la pasión, la disciplina, el trabajo constante, la garra de portar la camiseta rojinegra es una inspiración. Atlas, que vio pasar gente con un amor inigualable, gente que desafortunadamente ya no está, pero siempre estará presente dentro de la enorme historia que acaban de construir, el sufrimiento, las inoportunas tristezas que el Atlas tenía cuando estaban en zona de descenso, daban todo por perdido, estando en dichas instancias, a pesar de dicha desilusión, supieron levantar la cara, sabían que el camino sería largo pero no inalcanzable, un torneo que llegó siendo peculiar ante una pandemia que nadie esperaba, torneo que el mismo Atlas supo sacar resultados maravillosos para devolverles las alegrías a la gente que siempre estaba al firme al pie de cañón, fortuna ver al Atlas campeón, magnífica hazaña, hazaña de la cual perteneces tú, tu familia, tus amigos, tu hijo. Por supuesto destacar a los grandes jugadores que dieron todo por la camiseta rojinegra, dígase Purge, Hueso Reyes, Aldo Rocha, entre otros. Destacar a los jóvenes canteranos que cada que tocan un balón se mueren por hacer bien las cosas, una de las mejores canteras de México que estoy seguro que con este campeonato resurgirán, mencionar la gran labor del técnico argentino Diego Coca, artificio de las alegrías resultando en campeonato, noche mágica, ríe, llora, celebra, goza, tú, como aficionado del Atlas, que tanto esperaste para ver a tu equipo campeón, este es tu momento. 70 años difíciles que ahora se recompensan con un trofeo en sus vitrinas que nadie te lo puede arrebatar. Una vez más el fútbol nos demuestra porque es el deporte más hermoso del mundo. Felicidades Atlas, campeón del fútbol mexicano 2021. De los once pasos, observa al arquero, allá va Fuch. ¡Gol! ¡Gol! ¡El Atlas! ¡El Atlas es campeón! Después de 70 años, después de muchas, muchas interrupciones, de muchas tristezas, de verlos siempre en el descenso, de estar siempre abajo, le dieron una cara revulsiva, una cara totalmente distinta y ahora en este 2021, el Atlas es campeón del fútbol mexicano, Esteban. Suscríbete a nuestro canal, pica la campanita para que te llegue la notificación de nuestro próximo video. Te invitamos a dar like, seguirnos en Facebook, compartir para que más gente vea esta información y este contenido. De igual forma síguenos en todas nuestras redes, sociales, en la descripción te dejamos los enlaces. Somos Aldea Deportiva, hasta la próxima.